¿Dormís? No. ¿Vos? Tampoco. ¿En qué pensás? En el Tommy. ¿Vos? En la mamá de Tommy. No te vas dormiendo la noche, entonces. Evo. ¿Por qué todos tienen hijos menos yo? ¿Todos tienen? Todos. Aníbal y Daniela, Perla, mis compañeras del secundario, mi profesora de yoga, mis primas. Todos. Ya voy para los cuarenta y todavía no tengo un hijo. Te faltan nueve años para los cuarenta. Bueno, pero estoy más cerca de los cuarenta que de los veinte. Tenés tiempo todavía. Lo importante es tener un hijo cuando realmente sentís la sensación y las ganas y los deseos de tener un hijo. Tenés razón. ¿Dormís? Estoy bien hecho. ¿Y vos no sentís el deseo de tener un hijo? ¡Adiós! 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 ¿Vas a acordés con esa voz, Chechu? Sí, pesa. Pero igual creo que puedo. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Willy. ¿Qué? ¿Te puedo decir papá? Sí. ¡Ay! ¡Pero te estoy jodiendo! ¿Cómo te voy a querer decir papá? ¡No! ¡No! ¡Ya sé! ¡Te lo creíste! Te retengo, boluda. ¡Ay! Sí, cualquiera. Escuchame, me la vas a cuidar a mi mamá. Claro que sí. Yo no la amo a tu mamá, hija. ¡Basta! Mirá esto. Se estaba olvidando de esto. ¡No! Hacenme la mamá. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo estoy dejando a propósito. ¿Esto? ¿Se lo regalé yo? Vas a envejecer con él, Guillermo. Por supuesto. Mami. Cosita. ¿Qué? Yo sé que todo esto fue muy rápido. Escuchame una cosa. Yo también quiero vivir sola. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero igual, cualquier cosa que pase, cualquier cosa. ¿Me llamás? ¿Me llamás? Andá tranquila. Te llamo. Yo también. Chau. ¿No te da cosa? No, anda. Dale. Te voy a ayudar a limpiar, no creas. Bueno. Te voy a volver ahí. Te llamo. Yo también. ¿Pero por qué va a venir? ¿Para qué? No entiendo. Que estás celoso de Tommy. ¿Es eso? Ay, Dios mío. No lo puedo creer. Es un pelotudazo. No, mi amor. Es como un chico, mi amor. Entonces es un pelotudito. Yo no quiero hablar con nadie. Yo quiero ir a la escuela porque acá me estoy pudriendo. ¿Vos te estás pudriendo acá? La directora está podrida de que estés allá. Así que te quedás acá. Y no me traigas más problemas, ¿eh? Porque ayer ya tuvimos bastante. Mi amor, ¿se puede saber por qué te estás poniendo así? Estoy nerviosa porque estoy esperando a alguien y no quiero que se cruce con Claudio. ¿Pero que es un tren, mi amor, que no se puede cruzar con Claudio? ¿Por qué? Yo tengo que aguantar esa cara de objetito porque vos no querés que se crucen. ¿Quién es? No es un tren. Es mi hermana. Claudio. ¿Qué tal? Tengo que cambiar a una dicroica. Me tenés que dar una mano. ¿Así vestido? Después me voy a karate. ¿Qué tal, Daniel? No, no, no. Yo quiero hablar con Tommy. ¿Conmigo? ¿Para qué? No sé. Me dio cosas. ¿Podés volver a verla a la gorda un rato? No sé. Pero que la gorda es chiquita. La deje chiquita. Mi amor tiene 20 años. Sí. Acordate de nosotros a los 20. No, por favor. No, mejor no nos acordemos. Bueno, nada. Nada. Andá y sé feliz con ese bombón. Sí. Ay, como te quiero. Yo también. Ay, ay, ay. Mi cosita. ¿Vas a llamar de vez en cuando? En media hora, por ejemplo, te llamo. Bueno, después voy para allá. Vení, por favor. No me dejes sola. No. Voy para allá. Ay, no sé si voy a poder. Bueno, chao. Chao, chao. Vení, 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 vení. ¿Cómo no vas a poder? Que no sé. Por ahí me apuré. No sé. ¿Con qué? ¿Qué sé yo? No sé. Por ahí no tendría que haber pensado más. Si sale mal. Si sale mal, sale mal. ¿Ok? ¿Cuál es? Oye, vení, vení. No vayas. ¿Qué? Estás loca, chichu morazo. Vamos, que nos vamos. Vamos, que nos vamos. Escuchame, Tommy, vos tenés que salir con chicas de tu edad. No con la tía Adriana. No, tenés razón, la verdad que sí. Pero me gusta la tía Adriana. Sí, pero a mí también. Ese es el tema. Y yo soy el marido. Y no hay lugar para los dos. ¿Entendés eso? ¿O no lo entendés? ¿Me dejas hablar? Sí. No la puedo invitar a tomar algo. ¿Pero cómo la vas a invitar a tomar algo? ¡Vos estás en pedo! ¿Ni como amigos? Más bien que como amigos. ¿Cómo va a ser si no? ¡Ahí está la tía Mariela! ¡Yo lo voy a hacer nada! ¡No! A ver, espera un cachito. Dios, cállate la boca. Perdón. ¿La nena dijo Mariela? No, dijo tía Mariela. Hermoso boludo, Aníbal. ¿Por qué no me avisa? Yo... Yo trate de avisarte de todas maneras. Eh... Yo... Ese es el baño. Ay, Dios, hermano. ¿Por qué no me avisaste? La que se me viene... ¿Dónde da el patio? Es un criadero de nutrias que tiene el vecino. Bueno, entonces me esconde en tu cuarto. ¿Se queda por mucho tiempo? Qué sé yo, hasta mañana o pasado. No sé hasta cuándo se queda. Un mes. ¡Ay, quiero abrirle! ¡Ya! ¡No! Miráme. Es la tía. ¡Tía! ¡Hola! ¿Cómo estás? No te odio. ¡Ven a la tía! ¡Mami, ven a la tía! Hola. Hola. Perdón. ¿Es la tía? ¡Gracias! No, no. La tía, усов, la tía. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No. Gracias por ver el video.